Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video más de Plants vs Omiceroes, continuamos con este coruscante juego, así que empezamos. El día de hoy vamos a arreglar el mazo estratégico de la heroína planta Sombra Verde titulado Deseos a la Frustrella. La descripción del mazo dice lo siguiente, Frustrella fugaz puede infligir daños devastadores en todas las líneas. Si la combinas con Lirio de los Valles y Aros de Cebolla, ese poder se vuelve astronómico. ¿Mazo de tres líneas y sin copias singulares de ninguna carta? Wow, empezamos muy fuertes este video, este capítulo de esta serie de Arreglando Mazos Estratégicos. Sí señor, tres líneas, no hay ningún uno, o sea, ninguna copia de una. Es increíble, estoy súper feliz. Ya solo por eso creo que es imposible que este mazo esté mal. O sea, tal vez sí tiene demasiadas cartas terribles, tal vez lo sea, pero hombre, creo yo que es muy improbable considerando que ya estoy viendo muchas cartas que son muy buenas, como lo son el Capitán Pepino, como lo son Aros de Cebolla, como lo son Marte Atrapamoscas y lo más importante, nutrientes. Tenemos tres copias, eso significa que sí tenemos una manera de ganar, una manera de ya ir a por un montón de daño en un determinado turno a cara o bien para despejar una línea y de esa manera ganar. Eso me gusta, muy importante y soy fan. Frustrella fugaz con Aros de Cebolla. Creo que he intentado eso un par de veces a lo largo de mi canal. No me gusta honestamente esta idea. Les debo de ser sincero, es demasiado, vaya, es simplemente un combo que es lento y usualmente no vas a querer usar Aros de Cebolla con Frustrella fugaz o con una carta muy cara porque el valor de los Aros de Cebolla está o radica en que, de manera que el efecto de Aros de Cebolla o la habilidad le pegue a unos o a ceros en el caso de, por ejemplo, Zetas Desesporadas o Capullitos, pues que esas cartas sean jugables de montón, o sea, de un montón el siguiente turno al que juegas Aros de Cebolla o en su defecto, que ya juegues un 0 en ese mismo turno. Si vas a hacer un 5 el siguiente turno, no llega a ser tan radical ese valor de la Frustrella fugaz. Sigue siendo respondido únicamente ese esbirro con una carta igualmente del bando de los Zombies, como lo es un canto rodado. Sin embargo, con el caso de Frustrella fugaz, a ver... Supongo que se puede entender por qué son 4 puntos de daño a todas las líneas, pero honestamente no me gusta mucho el combo. Aún así, es un combo divertido de intentar ejecutar. Es difícil, debo de admitirlo. No requiere tanta habilidad, eso sí, como vaya con otros combos, pero es complicado en el sentido de que si no puedes aguantar tanta presión hasta turno número 6, donde ya puedes jugar esta Frustrella fugaz, entonces todo el mazo se desbalancea y al final te pudres, tal cual. Aún así, hay muy buenas cartas en este mazo. Frijol cósmico, a ver... Se puede usar con aro de cebolla, bien. El problema es que estoy viendo como que no hay mucha armonía entre los dos y todo lo demás. O sea, todo lo que dije al principio está muy bien, pero todo lo demás como que no tiene sentido. Por ejemplo, estamos llevando Spiaris. Esto no responde lápidas, ya lo hemos discutido un montón de veces. Permite ver lo que hay dentro de las lápidas, pero igualmente vas a tener que gastarte un recurso en responder a esa lápida, así que mejor lleva otra cosa. Lleva frijol fresco, que es mil millones de veces mejor que Spiaris, pese a que cuesta 3. La verdad lo vale muchísimo más. Hubiera llevado más Bonchoy. Marta Trapamos, que es como dije, me gusta mucho. Lirio de los Valles, no sé si este mazo todavía entró, o sea, fue creado antes de que nerfearan a Lirio de los Valles. Si ese es el caso, pues hombre, felicidades en ese momento. Este mazo era genial. Pero claro, después Lirio de los Valles ya no es tan tan buena, aunque hay algunos mazos, algunos combitos con ella, que sí siguen vigentes y que siguen siendo muy muy fuertes. Entonces, pasa que si no es con Capitán Pepino o con Creceseta, no veo con qué más lo vamos a usar. ¿Con Rabo de Gato Láser funciona esto? Entonces es un 4-3, que puede ser un 5-4. Si juegas una Marta Trapamoscas, también en la línea número 1. ¿Saben? De hecho, este es un combo interesante. Rabo de Gato Láser con Lirio de los Valles, de hecho, también funciona con Creceseta. Hay un buen combo con Rabo de Gato Láser. Rabo de Gato Láser, desgraciadamente, no es una muy buena carta. Es simplemente muy débil y es un bicho seco. Requiere de más cartas para que siga creciendo y aparte está limitada a una carta que puedas jugar en su línea, lo cual hace muy mediocre. Pero con Aros de Cebolla se vuelve mejor. Tenemos el combito con Lirio de los Valles, con la Creceseta, Hierba Serpiente. ¿Por qué diablos está en este mazo, amigo? O sea, ayuda. De hecho, esto no hace... ¿Por qué no? Mejor llevar Mocadragón. Así controlamos mínimo y hacemos tiempo hasta llegar a Aros de Cebolla, ¿no? Pero Hierba Serpiente, o sea, ¿con por qué? Porque Aros de Cebolla le da dos puntos más de salud. ¡Ay, qué ternurita! En fin, amigos, este mazo, la verdad, está bien. Está muy bien. Creo que es un mazo merecedor de un 8. No hay cosas tan tan malas. De hecho, le doy un punto a la originalidad de este combito porque, hombre, Rabo de Gato Láser es una carta muy mediocre. No nos vamos a engañar. Nadie la usa. Se usa, creo yo, en alguno que otro mazo anfibio, pero si no es en ese, y de hecho tampoco llega a ser la gran cosa, no sirve, o sea, no hay manera. Y mínimo aquí le están dando un intento con los combos que ya les dije, con Creceseta y con Lirio en los Valles, así que, eh, buen trabajo. Y supongo que también con Aros de Cebolla funciona, así que, muy bien. 8 cerrado para este masito estratégico de Sombra Verde. Bastante bien, buen trabajo. Desarrolladores, me han sorprendido. Condiciones de victoria. Vamos rápidamente, si les parece entonces, a jugar tres partidas con este mazo estratégico, tal cual como está, sin ninguna alteración. Y o modificación. Posteriormente, les mostraré una versión hecha por mí, conservando, o tratando de conservar, por supuesto, la esencia de este mazo, sin quitar tantas cartas, pero añadiendo cartas que verdaderamente harán, creo yo, desde mi punto de vista, muchísimo mejor este mazo. Y también jugaremos tres partidas con él. Así que, dicho todo esto, vamos rápidamente con la primera partida de este video. Nuestro primer contrincante del video del día de hoy es una Neptuna a rango 18, Liga Plata, como siempre solemos hacer en este canal. Les deseamos la mejor de las suertes de nuestro primer oponente, Farrow, HT. Muy bien. Empezamos entonces. Creo que esta es una inicial. Me gusta mucho. No lo sé. Debería de quedarme con el rabo de gato láser. Probablemente sería mejor buscar un lirio a los valles o una creceseta para el Capitán Pepino. Otro Capitán Pepino. ¿Saben qué? Va. Va. Me gusta. Me gusta esta mano inicial. Veamos qué hace. Ok. Nada de momento. Creo que estaba en el suelo. Si usa agujero negro, igualmente no evita que le robemos de lo que hoy es lo más importante con esta carta. No creemos que sea el Capitán Pepino el que reciba el nerfeo de ese agujero negro. Perfecto. No tuvo nada. Para turno número uno, ni esbirro ni truco o bien no quiso jugar uno. Saca uno y por supuesto nosotros le robamos esa porción de bloqueo. Vamos a ir por otra Marte Atrapamoskes también. Me gusta la Marte Atrapamoskes. O sea, es una manera de irle bajando progresivamente la salud a nuestro rival. Los fueron los turnos y honestamente hacen el mazo más agresivo desde turno número uno. También llevamos Wong Choy. Como dije, Spiaris es una carta terrible, pero la verdad me gusta. Me ha gustado de momento mucho este mazo. ¿Qué hago aquí? ¿Qué va a ser la línea número dos? ¿Bailarina de línea? ¿Paisajista? Si es paisajista, esto es muy, muy feo. Pero iríamos por daño en la línea central mínimo y el paisajista moriría, ¿no? Mínimo. Vamos a ir por esto. También puede ser un dos, un sumo o algo así. Así que es paisajista. Bueno, igualmente está bien. Podemos de hecho ir por ataque extra en la línea número uno. Sería intercambiar una carta por otra carta, pero creo que esto está bien. Sigue estando muy por debajo de nosotros, nuestro amigo Faro. Así que, muy bien. Y también tenemos otro Capitán Pepino. Ahí está Lirio en los Valles. También podemos ir entonces dos más dos. Ok. Creo que es ir por el cuatro en la uno y el siguiente turno iremos por dos más tres. Si es que destruye el Capitán Pepino de la línea número uno. Esto también nos da otra carta. Otro Capitán Pepino. Ok, genial. Tal parece que nuestra amiga va a tener algunos problemas inminentes próximamente. Así que simplemente es control Neptuna. Interesante. Pasa que aquí siempre juega una lápida y será o bien Criolletti o bien Pogo o algo así. Ha. Tiene, tete, tene, 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 tene. Ojalá poder ir doble dos en este turno. Bueno, perdón, triple dos. Creo que aún así esto sigue siendo bueno. Veamos qué es. Pogo. Ok. Así que obviamente rebota a Capitán Pepino. El siguiente turno usará a Cabador de tumbas confundido. Volverá a rebotar otra carta o bien hará otra cosa. No lo sé. Siento que igualmente estamos muy muy bien. Podemos ir entonces por aros de cebolla que es súper espectacular de hecho. Oh, gracias. Gracias Dios. Genial. Así que siempre va a rebotar a los aros de cebolla. Igualmente creo que está bien. Aunque podríamos ir por doble Capitán Pepino pero no creo que eso sea muy bueno. Podríamos ir al siguiente turno por tres más dos más dos. Pero también podríamos dejar un Capitán Pepino aquí siempre. Hmm. Si juego este Capitán Pepino aquí probablemente rebotará ese siempre. ¿Cierto? Le activaría el bloqueo. Hmm. Esto es muy extraño pero por alguna razón por algún motivo creo que doble Capitán Pepino es la mejor jugada que podemos hacer aquí. Por alguna razón no pregunten pero creo que es lo correcto. Ok. Así que Pogo rebota línea número uno ya sabemos. A menos de que quiera conservar el bloqueo que también sería algo bueno si es que tuviera una respuesta. Ok. Tiene eso. No activamos el bloqueo. Aún podemos sacar de hecho agrandar pero creo que esto va a ir más al Pogo porque literalmente es muchísimo mejor esto. El Capitán Pepino de la línea número dos de hecho nos va a ayudar aquí a conseguir un frijol más barato y eso va a ser muy bueno de hecho. Eso va a ser espectacular aunque también podría ir por cinco más uno y ya está. Hmm. Juega doble lápida. Ah. Cinco más uno es mejor. No porque los aros de cebolla en la línea número uno ya destruyen al bicho y ganan el trueque de hecho. Así que es esto aquí y dos acá. Protegemos a Capitán Pepino y conseguimos una carta abaratada en uno que resulta ser un frijol saltador que la verdad está súper bien. No me quejo para nada. Entonces si eso es un dos la lápida es un criollete o bien otro paisaquista. Bueno. Bueno. Ok. Entonces no ganamos el trueque en la línea número uno igualmente no muere así que es como si no hubiese pasado absolutamente nada en esa línea. Igualmente creo que seguimos muy bien. Eso no hace absolutamente nada. Mínimo para ganar el trueque en la línea número... Bueno. Sí. Pudiste haber ganado el trueque en la línea número cuatro. Eso no hizo absolutamente la diferencia. What? No estoy entendiendo muy bien la filosofía de nuestro amigo Faro. Pero bueno. La condición de victoria usualmente de Neptura en estos mazos siempre es ¿Cómo se llama? Corsario Zombot. Somos subtiburotrónico. Eso usualmente no es así que en algún momento usará esa carta la que les dije. Oh miren aquí sí podríamos usar espiaris. ¿Es esto bueno? Podemos ir tres más dos igualmente. Hagamos esto. Puedo verte. Cavador Cavador Pirata de hielo está en la cuatro. Muy bien. Bien. Entonces es tres y dos aquí para proteger a los de cebolla. Tal vez querríamos proteger al frijol cósmico. No porque tiene más vida perdón más puntos de fuerza la chica esta. Ojalá obtener un frijol que nos ayude aquí a ir a por la línea en uno cuatro ¿no? Oh de hecho lo logramos. Pero esta chica igualmente no mata al Capitán Pepino quizá debería de ir por más daño aquí. Tal vez tal vez tal vez ¿Saben qué? Lo haré. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Activa el bloqueo de una también lo cual creo que queremos conseguir también. Puede ir por Pompatiumo. No lo sé. Está muy en desventaja nuestra amiga Neptuna. Eso igualmente no importa. No importa. Tenemos las respuestas a todo lo que nos está jugando. Eso simplemente habilita nuevamente la línea número dos para que juegue algo allí pero me da otra jugada. O sea, me da otra línea para hacer otra cosa si es que me toca un esbirro aquí y es el caso y ese esbirro de hecho responde la línea número dos también aunque probablemente terminaré rebotando ese tipo. Estamos en una tremendísima buena posición aquí y como les dije en efecto terminó siendo ese bicho. Podemos responder a todos los piratas en realidad aquí. Lamentablemente le dieron muy buenos piratas pero creo que igualmente es mortal garantizado para nosotros si vamos por rebotar siempre el corsario con ataque extra allí porque no vamos a darle un zombistein en la línea central no tiene daño suficiente ya jugó truco de superpoder inicial el otro no sé si ya lo jugó bueno ese fue jugó poseído falta uno falta uno en serio delfinado encriptar no lo sé amigos pero ah de hecho esto lo podría jugar aquí bueno entonces quizá querrías tres más cuatro son si bueno no nos alcanza tengo que usar esto siempre aquí entonces rebotamos a este tipo y vamos por siete puntos de daño aquí lo que activan mortal en la línea número uno y la línea número cinco y siempre es mortal garantizado diría yo ah bueno de hecho no debía de jugar eso igualmente está bien porque pude haber rebotado la línea número dos y entonces habrá alterado el bloqueo aunque no no hubiera importado no hubiera importado para nada de hecho esto siempre era correcto porque nada más le cargamos una porción de bloqueo con el ataque extra en la línea número uno buena partida bien jugado para nuestro amigo Faro o Faro como se diga pronuncie no me importa ganamos amigos oh esta partida fue muy buena fue muy controladora nuestra amiga Neptuna afortunadamente como siempre suele suceder porque Neptuna es una muy mala heroína pues termina termina perdiendo un poquito incluso con nuestro mazo que no es muy bueno ya se los dije les dije de hecho que se podía ganar más de una partida con este mazo facilísimo pero no es como que sea el mejor mazo del mundo o sea eso eso obviamente no muy bien me siento muy bien y tenía muy buenas cartas pese a ser liga plata por cierto nuestro siguiente contrincante es un cerebro congelado rango 25 como una suerte para hosu galvez o galvez como sea creo que aquí creo que siempre voy a quitar uno de estos un nutriente no tenemos un 1 creo que lo busco bien usualmente queremos tener una respuesta para cortador de quesos o algo así también agrandar eso puede servir probablemente de hecho termine poniendo como juega eso creo que siempre espiaris debe de ser jugada en la línea número 5 entonces ganaremos el trueque en la línea central con nuestro frijol cósmico puede ser oh también tenemos lirio de los valles bueno si se deshace de sus dos cerebritos aquí pues tal vez vaya a ir oh y vaya que voy por lirio de los valles amigos aunque se vuelve triste dado que le vamos a cargar mucho el bloqueo cierto oh entonces no queremos tanto hacerlo no lo sé si le cargamos tanto el bloqueo entonces en la línea número 1 el capitán pepino va a bloquear ese daño pero no tengo una mejor jugada podría ser esto pero no lo sé me espero entonces y voy por 2 más 1 el siguiente turno o simplemente el capitán pepino si es la jugada aquí es que nos está haciendo algo de daño ok juguemos esto veamos si lo vale cuenta frijoles de hecho eso es muy bueno con los aros de cebolla nice 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 le damos una carta pero creo que la nuestra termina siendo mejor al menos en nuestra posición así que en efecto saco 3 por lo tanto lirio de los valles hubiera generalmente aquí saboteado el bloqueo para que nuestro capitán pepino no robara una carta en la línea número 1 muy bien muy bien muy bien entonces seguimos haciendo la jugada de capitán pepino en la 1 o ahora qué eso es peligroso tendrá un entorno demonios demonios amigos puedo ir también lirio de los valles más agrandar pero me preocupa como no ha ido por su truco de superpoder inicial que aquí tenga galvanizar o algo más peligroso igualmente ah delfinado también puede ser iré por esto vamos que lo vale si juega delfinado ya igualmente puede estar mejor para nosotros de hecho aunque no lo sé tal vez una estupidez oh por favor pégale a espiaris por favor pégale a espiaris por favor pégale a espiaris nice bien hecho delfinado gracias 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 ok aún aún tiene un cerebro aquí para usarlo en el tipo de la 4 ese agente secreto ok estamos sufriendo daño amigos no miento pero siento que igualmente vamos medianamente eso es daño peligroso creo que no vamos a a jugar nada más en la línea central obviamente simplemente este 3 y el 1 en la línea número 5 debería de estar perfecto igualmente si llega a ser usualmente bloqueado el daño de la línea número 1 pero está bien nosotros también bloquearemos en la línea número 2 oh no bloquea oh no bloquea amigos eso es espectacular creo que voy a usar esto aquí de hecho es muy bueno lo vale completamente la espiaris ya no la queremos o sea queremos conservar el lirio de los valles para que el siguiente turno con el nutriente acabe con su tipo más prominente así que esto está bien tenemos ventaja de cartas de hecho podemos ir también aquí por el apapasario en la línea número 4 aunque depende de si se queda con 2 cerebros diría yo para ir por un ataque que es en la línea central no sabemos lo que es eso porque se fue espiaris no amigos míos no sé qué hacer creo es que no es que este tipo nos va a matar puede ser una lápida de coste 2 lo de la línea número 4 entonces podría tener aquí un área 22 y en la línea central atravesar no creemos que eso ocurra pero tampoco quiero simplemente soltar este nutriente para que la línea central sobreviva tampoco lo veo algo viable el daño en la 1 siempre va a ser bloqueado amigos 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 también podría de hecho ir por no puedo ir por eso aún ok dime por favor que es lo correcto aquí dime por favor que es lo correcto aquí nice muy bien perfecto muy bien perfecto muy bien perfecto no creíamos que ese tipo sobrevivirá más aunque sigue siendo muy preocupante el gallo de fuego de la línea número 2 no voy a mentir no le den galvanizar y todo el mundo estará bien nadie saldrá herido ok así que si le dieron galvanizar aquí ya estamos jugando por ganar nosotros primero antes que él creo que aún así podemos llegar a ganar tenemos ya el el como se llama la papasaurio en la 2 oh diablos ahora eso no lo hace no es suficiente pero a menos de que tenga bomba de humo lo hace rabo de gato ojo ojo que se viene ok entonces en ese caso querrías primero usar no 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 de hecho no podemos hacerlo oh es arriesgárselo es jugársela toda aquí a ganar con rabo de gato lo correcto puede sobrevivir aún con bomba de humo pero nos gana porque bomba de humo puede ir en la central y mueve al tipo y en la 2 gana esto es muy gracioso no sé qué hacer ¿saben qué? yolo tal vez esta no es la jugada correcta pero me la suda amigos me la suda completamente bomba de humo tiene bomba de humo no la tuvo o tal vez sí pero no la quiso jugar buena partida bien jugado para nuestro amigo Josu Galvez oh esta partida fue complicada probablemente la jugada aún así seguro hubiese estado bien aquí porque siempre perdía el trueque en la línea número 1 no había nada de coste 1 que ahí le hubiera hecho ganar el trueque bueno quizá mordisquito para que sobreviviese su canguro pero igual este canguro es una terrible carta así que xd su mazo también era muy extraño eran como mascotas con zombiditos una especie de híbrido no sé muy bien por qué querrías combinar mascotas con zombiditos pero bueno este tipo lo intentó le salió mal igualmente bueno partido bien jugado nuestro siguiente contrincante es un tornillo oxidado rango 38 muy buena suerte para bing x hacemos el emulligan tal que así tal que tal que tal que debería de quedarme con eso no hemos usado rabo de gato láser más que en la última partida quizá debería de usarlo más no lo sé no me gusta la idea igualmente no tengo un 2 mejor o si no lo sé como sea no empezamos con capitán pepino tampoco tal vez es algo preocupante estaremos bien yo confío yo confío amigos así que amigo bing x nada de momento en turno número 1 juega ok que un teletransporte interesante muy bien diría yo eso pudo ya tener entonces a su bromista de coste 9 tal vez es lo que quería hacer no me digas que tiene eso no 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 y encima en la línea donde no podemos jugar lirio de los valles lo cual es muy malo mínimo lirio de los valles algo que me gusta en este mazo es que si llega tarde aros de cebolla lo repara y es algo bonito es algo muy hermoso creo que iré por uno más uno es muy extraño lo sé pero tal vez lo vale espero tenemos otros aros de cebolla amigo Bing usa rayo reductor lo que más temía pero igualmente creo que no hay ningún problema usa el rayo reductor o sea para que vean lo importante que esto fue ya no lo puede usar en otra cosa así que está muy bien sabemos que no tiene tampoco muro de piedras ni ninguna historia de estas así que estamos bien al menos yo diría creo que iría aquí por solo Marte atrapamos que es para baitear yo que sé no lo sé se me ocurre que diablo baitear también podría simplemente hacer esto pero igualmente hacerse viral a la traviesa y de manera descarada haremos esto y ya está podría haber ido también por arrabao de gato láser en la línea central más Marte atrapamos pero entonces hacía mejor una fuera de combate y igualmente o sea el tipo me tiene contra la pared en esta situación un poco triste no tener en este mazo ¿cómo se llama? carilla pero bueno es lo que hay ok así que gana el troque también en la línea central este tipo está siendo muy molesto solo digo creo que voy a ser muy ambicioso pero voy a ir por los aros de cebolla el siguiente turno en la línea número 1 voy a intentar hacerle daño mínimo al tipo de la línea número 1 y con aros de cebolla intentaré pues vaya a destruirlo wow también está llevando a terrorizar increíble así que esa es la respuesta magnífica a hierba serpiente ya ni siquiera lo hacía también ¿cómo se llama? hacerse viral bueno hacerse viral también lo hacía muy bien pero no quieres dejarme un bueno tal vez sí un 3-2 en la línea central porque tal vez diablos esta mano amigo wow super enladrillado 3 aros de cebolla muy desagradable solo digo pero no importa mientras no tengas el se viral supongo que estamos bien y el siguiente turno tendremos afortunadamente ya supongo para siempre lo suficiente para deshacernos de ese paparazzi que es literalmente lo que nos va a matar aquí de hecho no si si alcanzamos serían 2-6-6 pero aún puede tener cohetes o algo así afortunadamente sacamos doble 3 aquí ya lo cual es muy bueno es muy bonito estoy súper orgulloso de esto maldita sea esta tipa esta tipa no por favor esta tipa por favor no esto aquí y esto acá queremos conservar el rabo no esto así que esto va aquí llegó la hora de la verdad tiene el tipo las suficientes respuestas claro que tiene gorro pensador ya sabemos amigos es tornillo oxidado regla suprema tiene gorro pensador tiene otro hacerse viral pero no está respondiendo los bichos de la línea número 1 así que me estás diciendo que en serio vamos a poder acabar con él o le dieron poda o le dieron truco de superpoder único de supercerebros otro rayo reductor amigo wow basta diablos como les encanta a los desarrolladores ayudar a mis rivales en serio sigue sin ser suficiente le falta un truco más y ya no podemos llegar bueno no de hecho no así que si matamos por fin al paparazzi dios mío de mi vida tipo más molesto oh de hecho me gusta no haber bloqueado allí es bueno es bueno es bueno es bueno otro rabo de gato láser interesante voy por aros de cebolla más rabo de gato en la 2 creo que es lo correcto aquí siempre tendrá luna malvada nada probablemente solo tiene un montón de hacerse viral y ya puede usar 7 aquí esto va a ser muy gracioso algo me dice que es lo que va a ser siempre no creo que se gaste cosas en otra cosa está buscando los hacerse virales todos los que pueda y bueno también se garantiza otro esbirro ya de paso es gratis porque no hacerse viral número 1 ok así que podría hacer 6 ahora porque usó robo de cartas primero no tiene un número 2 oh my god ok wow eso fue muy grotesco muy 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 grotesco de hecho ok así que podemos aún sacar viento gélido torbellino 50-50 lo logramos igualmente no le veo mucho futuro a esta partida que necesitamos aquí para ganar que él se quede sin cartas un cerebrata no probablemente que no tenga bromista aquí tampoco igualmente tiene eso siempre de hecho lo olvidaba bueno igualmente tenemos la la espiaris pero no podemos hacer más cosas o sea esto no es suficiente aquí solo hace falta un hacerse viral para que nos gane entonces si esta situación no me gusta mucho amigos es que me coloco ok tal vez no tiene más hacerse viral soy soy muy optimista nada si lo tiene es garantizado buena partida bien jugado para nuestro amigo bing x desgraciadamente tuvo otro maldito hacerse viral como no podía ser de otra manera y pues nada buena partida bien jugado para él igualmente miren que aún sin tener carilla cerebrata en este mazo lo hicimos bastante bien o sea no sé ni siquiera cómo le hice para aguantar dos golpes gigantescos de ese paparazzi o sea de la bola gigantesca de nieve que obviamente era su condición de victoria y en la línea número uno lo llegamos a matar bien hecho bien hecho Antonio que bueno eres en este juego nada amigos rápidamente ahora pasemos a que conozcan mi versión mejorada de este masito en mi versión tampoco estoy llevando carilla ni cerebrata y es por razones de hecho muy fáciles de explicar en el caso de cerebrata porque es un 6 y no adquiere tanto valor con la frustrella y pues ya les expliqué lo que pasa con frustrella más una carta cara no llega a ser tan bueno sí que nos permite entonces usar cerebrata con frustrella después pero nuevamente el turno para hacer ese combo incrementa más y más y más y es al final un problema el meter a cerebrata en este mazo en el caso de carilla no la metí porque quiero aún seguir experimentando un poquito con el rabo de gatito láser porque me gustan mucho los gatitos soy fan gatito y pues pues nada amigos la verdad es que no uso nada esta carta y tal tal vez si funciona creo que debería de hacer un mazo eventualmente de solo rabo de gato láser como mi condición de victoria no tengo idea igualmente no estamos llevando más a frijol cósmico cosa que creo yo es bastante buena estamos llevando rotinabo este es un mejor dos y creo que no hombre mínimo para compensar un poquito el hecho de que nos falta carilla en este mazo pues puede funcionar esto igualmente como metí guisante pandilla pues podemos empezar con dos guisantes de pandilla en la mano inicial y de esa manera grana así que estamos bien ya me veo venir cuantas cuantas partidas vamos a ganar solo gracias a guisantes de pandilla pero bueno en lugar de espiar y sobre estamos llevando frijol fresco una mejor respuesta de lápidas y todas esas cositas que en la primera partida contra la Neptuna así que se notó que el hecho de que no supiéramos muy bien que eran esas lápidas y sobre todo en el turno donde jugaba varios cavadores de tumba confundido eso era muy vital para evitar los daños y que se le redujera muchísimo el valor a esa carta entonces genial por todo lo demás creo que me quedé exactamente igual no hay mucho cambio eso me gusta siento yo quizás si que no tiene tanto tanta sinergia los aros de cebolla con el frijol fresco porque no es una carta tan baratita como una de coste 2 o una de coste 1 pero igualmente pues hombre para responder rápidas amigos esto es muy bueno es la elección a por la que vas usualmente con un héroe que no es dominante de la clase guardián así que pues eso nada amigos la condición de victoria sigue siendo la misma a fugaz con aros de cebolla para mantener la esencia del mazo lleva también la misma cantidad de nutrientes y pues dicho todo esto vamos a ver si estos cambios que hice a este mazo verdaderamente van a dar sus frutos así que vamos rápidamente con la siguiente partida nuestro siguiente contrincante es un profesor tormenta cerebral rango 30 liga diamante como siempre solemos hacer le deseamos la mejor de las sortes a nuestro a nuestro siguiente contrincante iba a decir primer nuestro siguiente contrincante Jin Yang Jung Juan Jin empezamos rápidamente con la mano inicial donde de momento se va a ir tanto frustrilla fugaz como el nutriente y esta mano inicial me parece perfecta un 3-3 contra profesor tormenta cerebral creo que es una muy buena elección y esto va a estar en la línea número 1 ya en este turno número 1 el juega eureka truco de superpoder inicial y el único a la vez así que muy bien se va eureka ojalá no le den cosas muy buenas que nos destruyan a nosotros no no queremos que eso ocurra por cierto se me olvidó también porque lo dije muy sobre todo lo demás los guisantes de pandilla también funcionan muy bien con los aros de cebolla porque entonces incrementa muchísimo más la cantidad de puntos de salud y de fuerza que tienen así que eso no sé voy aquí por este rotinabo creo que solo iré por quisante pandilla en la 1 estaremos bien estaremos muy bien amigos yo confío yo confío mucho tiene una respuesta aquí de hecho esto lo jugué mal tuve que haber ido a la línea número 2 o la línea número 4 porque para jugar alrededor del hilo en los valles una disculpa amigos me disculpan please ok así que saco un 2 y un 3 tiene ya la mitad de su bloqueo rellenado por supuesto que le dan cosas muy buenas a mis rivales como no como no podía ser de otra manera amigos pero no importa iremos por eso aquí y creo que también rabo de gato láser en la línea central oh ahí está ahí está eso sigue siendo esta la jugada no queremos valor aquí tendrá gallinismo no fui alrededor de eso ups ups no lo tiene muy bien oh y libera la línea número 1 gracias amigo te amo ying yang te amo ying yang nunca cambies ah igualmente no importa what ah tiene fontanero eso bueno no hace la diferencia bueno supongo que para después no tener que pagar más cerebros pero bueno es una jugada muy extraña solo menciono creo que aquí solo jugaré frijol fresco no hay ninguna lápida lo sé pero igualmente creo que esto es lo que debo de jugar en este turno y esto es lo que haré porque ya lo demás si que va a ser alterado significativamente con los aros de cebolla y eso es importante así que como es héroe de la clase cerebral también tiene gorro pensador pero no importa veamos que más tiene ok así que tiene invocar en la línea central le da una carta buenísima también vaya este tipo la suerte que tiene es increíble iré por aros de cebolla en la línea número 1 supongo que también puede ser la línea número 2 no lo sé supongo que la línea número 2 no porque no queremos que después los después más bien lirio los valles adquiera no adquiera nada de valor aunque también podría ser en la 2 lo siguiente que juegue el siguiente turno rotinado ¿cierto? vale mejor hagamos esto la línea de los valles ocurrirá cuando tengamos más líneas abiertas supongo oh de hecho ahora que lo pienso rotinado pudo haber quedado igualmente en la línea central en el siguiente turno pero claro no habríamos destruido al zombie con teletransporte y es el bicho más molesto de momento que tiene en juego ok explosión de tarte en la línea número 1 muy bien así que nos quita eso pero seguimos teniendo un montón de bichos claro que también le dan rayo reductor amigo la suerte de ying yang que pasa que pasa ya ni yo o sea estoy sacando puro 1 increíble otros aros de cebolla dios es lo peor que me podían haber dado aquí en serio en serio se los juro ah no sé debo de ir por otros aros de cebolla es que no quiero gastar esto la verdad no me apetece para nada gastar esto aquí podría ser pero también quisiera jugar otra cosa amigos iré por 5 aquí y 1 en la 2 creo que lo vale a ver qué hace ahora ok así que es cohete y qué más robo de cartas para no quedarse sin cartas obviamente y no teletransporte nada coste 1 muy bien bloqueamos por fin esto lo voy a usar ya no me importa no quiero que se quede con el teletransporte para nunca más y a ver qué hace ahora está siendo muy molesto nuestro amigo puedo tener un nutriente please me pueden dar un nutriente a la de ella eso hubiese sido muy bueno el turno pasado desgraciadamente nunca apareció creo que va a ser 5 aquí más 2 en la central y ya está iremos por por lirio en los valles después esto es más preocupante para él por mucho veamos si tiene una respuesta tiene otro cohete ok te faltan un montón más de esos ok sin vocación no me digas que le dan no afortunadamente no bueno puede jugar una mascota ok pues se está gastando muchos recursos eso es bueno y ganamos el trek en la 1 lo cual también me gusta no lo sé será este un mazo de valquiria o algo así es que hombre está jugando tantos trucos que podría ser perfectamente un mazo más bien de bromista o un mazo de banquete también de hecho ahora que lo pienso vamos a ir por 2 aquí más 3 y este buff cual se lo damos al de la 1 supongo que lo vale es un poco triste porque este solo es un 2-1 tal vez debería de meter solo este 4-4 es mucho mucho de lo mismo pero esto no tiene un punto de salud más que la que los aros de cebolla tal vez bloquear otra línea es mejor de hecho ahora que lo pienso tuve que haber invertido estos no queríamos que jugar algo con 4 puntos de daño en la línea número 2 es un mazo de solo trucos que diablos creo que lo es o sea creo que no ha jugado ningún esbirro de hecho ahora que lo pienso que no haya sido uno de eureka y un cadete espacial ajá así que en efecto es un mazo de solo trucos solo trucos con bromista tal vez puede ser eso es un 6 por supuesto le dan un 3 pero no importa por fin llega nutriente y obviamente aquí pasa porque es un mazo de todo trucos y voy a usar esto amigo no me importa lo vale yo me siento feliz me siento súper satisfecho por jugar este nutriente miren que bonito 9-9 buena partida bien jugado para nuestro amigo Jin Yang Jun Juan Jin nuestra victoria aquí fue bastante aplastante siguiente partida nuestro siguiente contrincante es una neptuna rango 36 muy buena suerte para nuestro amigo Nabos me gusta el nombre creo que aquí voy a quitar bueno no sé ir agresiva nuestra amiga lo dudo puede ir también con doctores vacío tiempo cosas así me gustaría quedarme con esta mano inicial la verdad me la quedaré me la quedaré podemos por favor ver frustrilla fugaz en este video por favor o sea es que literalmente bueno esto ya aprendí mi error aunque usualmente esto tampoco querríamos que fuera que quedara en la línea central porque ahora agujero negro es muy bueno para él ah no lo tiene ok genial no lo tiene o no lo quiso usar a ver yo lo hubiera usado siempre allí es un cargador de bloqueo es muy bueno no es como que pueda decir no lo quiero siento que es demasiado en extremo bueno ok podemos rebotar uno queremos hacer eso o queremos simplemente ir por rotinabo tal vez rotinabo es mejor es extraño que haya querido querido perdón ella ir por esto en lugar de de otra cosa bueno de hecho ahora que lo pienso también puedo ir por rabo de gato en la línea central demonios así que terminó siendo un mazo rápido ah como dio esto porque ahora nos vamos a rebotar dos cartas que 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 anobos de cebolla puedo haber bufeado simplemente para mantener estadísticas en el tablero y eso no me gusta no es bonito pero ya que supongo que valdrá la pena queremos que esto quede en la línea central de hecho veamos que hace ahora bueno prácticamente aquí solo puede pasar conseguimos bloqueo la línea número dos lo cual es espectacular y usaremos rotinao entonces la línea central en este otro turón no ay amigo como dio que me den solo aros de cebolla cuando no tengo en serio es muy muy molesto muy frustrante más que nada o sea estoy lleno de ladrillos maldita sea y ahora ella se va a llenar de cartas lo cual obviamente no era lo que queríamos aquí esto va a rebotar al tipo de la línea número dos o peor aún el de la central bueno terminó siendo el de la dos igualmente es muy o sea no estamos metiendo nada de presión mínimo eso podrá encargarse del doctor espacio tiempo el siguiente turno así que solo conseguirá una carta de nosotros pero no es muy bueno eso también dejará vivo al rabo de gato láser bueno no sé si eso ya lo dije pero bueno eso si me dan otro otro sarro de cebolla es increíble igualmente no muy bueno porque es la segunda carta que no que no adquiere nada de valor con aros de cebolla lo cual es muy feo esto maximiza el valor de la línea número tres pero igualmente vamos a perder a este rotinado es muy triste nuestra situación amigos no tenemos esbirros donde están donde están nuestros unos ya verán como nos dan bueno si me dan frustrera fugaz sería probablemente ideal que lo hicieran ok es un uno igualmente no pasa nada creo que de hecho no así siempre debemos ir por el cinco o vamos por el tres debería de ignorar la línea número uno tal vez debería tal vez va a ser poco quiero ir por daño voy a ir por daño veamos que pase así que termina siendo poco muy bien así que esto hace que no rebote el rabo de gato láser oh si no rebote ok entonces sufre cuatro puntos de daño gracias gracias supongo ok podemos sacar otra cosa mejor que un uno y un dos y ellas si le dan el tres ok no importa lo acepto ok ahí está frustrera fugaz solo lo menciono solo lo menciono ok tiene eso así que no podremos destruir entonces al tipo de la línea número dos con la frustrera fugaz lo cual es si muy feo pero no importa estaré feliz estaré feliz después de destruir este tipo el siguiente turno de hecho podría ir por dos más cinco en la línea número dos lo cual es súper bueno oh wow eso va a ser increíble de hecho aquí también tenemos un intento mortal si sacamos exactamente ráfaga precisa truco de superpoder único de sombra verde aunque lo puede encriptar el tipo de la línea central también es lo que hace ok bueno igualmente quiero decir creo que seguimos en una muy muy buena posición tal vez lo que hace el siguiente turno si bueno depende de que es lo que haga el siguiente turno wow y de hecho si tenemos el mortal aquí diablos no importa amigos esos son cuatro puntos de daño que no se pueden poner absolutamente para nada mejor y pues nada eso ojalá gaste aquí sus cerebros en no más lápidas que lo gasten esbirros por favor o pasa y ve por un truco muy caro no obviamente nunca haría eso ok bueno es un buen comienzo diría yo no tiene Neptuno una respuesta por un 4-4 bueno lo tiene de un 3 oh se gastó todo ok perfecto 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 wow de hecho tenemos mortal no garantizado tampoco oh maldita sea bueno no importa o si tenemos mortal garantizado más bien de hecho con esto es mortal garantizado si porque los 4 puntos de daño también se nos infligen la línea número 5 lo que es un poco triste es que la línea número 2 nunca pudimos abrirla aunque de hecho lo podemos hacer si jugamos robo de gato láser aquí entonces se vuelve más mortal que nunca es eso lo mejor probablemente lo es igual no necesitamos esta frustrella que haga otro daño para el siguiente turno o si también podríamos ir por rabo de gato láser aquí ok amigos oficialmente me vuelvo loquísimo y voy por esto no tiene una respuesta ya jugó truco de superpoder inicial y si jugó el truco de superpoder inicial tal vez fue delfinado pero creo que le quedó un truco no o jugó poseído no recuerdo no recuerdo pero truco de superpoder único no lo hace y delfinado no lo hace bueno delfinado uno entre cinco así que es muy improbable y eso tampoco lo hace buena partida bien jugado para nuestro amigo navos oh que espectacular y contra oponentes que están jugando mazos muy muy buenos bueno el profesor tormenta cerebral de la primera partida con mi mazo tal vez no fue tan bueno pero estaba siendo muy controlador igualmente así que pues pues hombre se tiene que decir y como no aquí si vamos a enfrentarnos a las humed infinito piratas verdad menos mal voy preparado con mis frijoles frescos y por fin vimos frustrilla fugaz oh estoy muy feliz por supuesto que no atacó nunca porque se rindió nuestro oponente pero eh ya ya está ya está ya está voy a quitar esto ok es demasiado frijol fresco lamentablemente oh demasiado tres donde están mis unos siento que debo de quitar uno de estos ok perfecto maldita sea en serio muy frustrante no empezar con con ningún uno como no somen infinito piratas a la saca a la orden pero claro cuando juego la versión original del mazo estratégico nunca aparecen oponentes así verdad no nunca nunca no existen no no es posible ok es una carta que no podemos jugar en este turn lo cual es muy molesto nuestro mulligan fue muy malo amigo también cosa que debemos de reconocer yo paso si destruye a nuestros a nuestros guisantes de pandilla con algo oh de hecho eso es bueno maximiza el valor entonces de nuestro frijol fresco porque igualmente se comerá dos cartas aquí bueno podrías incluso contar tres si si cuentas la lápida que va a jugar en este turno y que va a ser un dos oh de hecho como va a ser un dos quizá debería destruir al timador de ativo rápido porque puede perfectamente ser como se llama el zombie espadachín y si es ese tipo ya no podríamos controlar la presión del del turno siguiente o si bueno podríamos ir por torbellino pero igualmente sufrimos mucho daño también le sacaría más valor a la lápida en la línea número dos no porque el torbellino se hace mejor de hecho si el torbellino se hace mejor si usamos esto aquí a menos de que sea exactamente mono contrabandista sería un asco perfecto perfecto así que esto maximiza un montón el valor de nuestro torbellino para el siguiente turno oh esto es maravilloso desgraciadamente aún no podremos usar como se llama el champiñón este para para poder deshacernos de uno de estos tipos pero supongo que no está tan mal nuestra situación de momento oh de hecho eso no fue muy bueno por favor no rebotes el timador ya tío rápido rebota este o este vale vale torbellino pórtate bien ay ay no importa ocupa una carta amigo aunque también podría encargarme de la línea número uno si resulta ser un como se llama un capitán karayama creo que vale la pena encargarse de él y ojalá aquí bloquear y sacar agrandar ya que estás ya que estás porque sabemos que eso es capitán karayama obviamente obviamente entonces bloqueamos y obtenemos esto que igualmente está bien a ver evita el daño de la línea número 2 no no está mal no está mal no me enojo no me enojo de hecho esto está muy god ahora que lo pienso el problema es que igualmente no vamos a poder alcanzar a tolerar toda la presión que nos está metiendo nuestro amigo zombie de infinito pero ya sabemos porque pues claro son piratas y obviamente los piratas están rotísimos porque pues cuando no cuando no juego oh de hecho también podríamos ir por frustrilla fugaz y limpiar línea central no pasó también se podría yo que sé no sé es que frustrilla fugaz es tan god debería de encargarse el tipo de la línea número 1 también tal vez es por eso que pasó para encargarse de esa línea I don't know I don't really know anymore what's real and what's not si voy por esto puedo ir 5 más 1 al siguiente turno y es muy buena creo que voy por esto mejor no nos mata esto aún bueno doble golosina azucarada tal vez lo haría serían 6 más 2 8 más 3 es mortal tendrá eso exactamente la probabilidad de que sea eso no de hecho no puede tener eso porque tiene un timador tiene un timador así que a lo mucho tiene un truco aquí que si resulta ser exactamente tarta de frutas explosivas sería lo peor para nosotros ok es golosina saludable vale entonces nuestra frustrilla fugaz aquí nos ayuda muchísimo porque sabemos que nada más le queda un timador de gatillo rápido esa es la carta que tiene en la mano y esta frustrilla fugaz nos ayudará a responder todos los piratas que jueguen este turno a menos de que exactamente le den un bicho que atraviese como karayama o algo peor no ok es limpieza absoluta absoluta y frustrilla fugaz gana gana el siguiente turno con nutriente adiós a todo adiós a todo adiós muy buenas debería de jugar esto voy por esto garantizado es que esto es garantizado el siguiente turno igualmente esto es bueno igualmente esto es bueno creo que no hay absolutamente ninguna diferencia en realidad porque por más que saque un 3 aquí el siguiente daño es garantizado no puede hacer nada e incluso si no hubiese sido un una marta atrapamoscas igualmente es un montón de daño ah no de hecho es verdad iba a recibir un daño en la línea número 5 pero teníamos el nutriente estamos bien muérete ya adiós oh debía de jugar la creceseta para para hacer la misión de los 300 puntos de daño verdad a héroes oh esto es muy bueno buena partida bien jugado para un honguito y como no mi versión es la que termina encargándose de los mazos más fuertes los mazos más tryhards de nuestros oponentes y una vez más lo hemos conseguido arreglado el macito si bien con el mazo estratégico original nunca vimos a frustrella con mi versión vimos dos veces a frustrella y ganamos gracias a ella dos veces y le ganamos a zombie infinito piratas un mazo muy molesto muy top y que todo el mundo usa para subir siempre y que me tiene muy harto pero le ganamos incluso con esto con un mazo que honestamente no es muy muy bueno pero pues fue divertido yo se los dije yo avisé nada yo hasta aquí lo voy a dejar espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy mi nombre es antricorosel09 nos vemos en el siguiente video y recuerden que el jardín a veces necesita ser podado hasta pronto